Música 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 Ey, muy buenas a todos y venimos a un nuevo video Para el canal estamos en Slendytubys 2 No estoy solo A ver, ahi esta Ya tu fijote que es el primero que te ve En el canal que tiene que decir a tu favor Quiero subs Quiero subs, quiero subs, quiero subs Quiero subs Quiero yo, yo, yo quiero subs El Ale quiero subs Bueno chicos, después del video Del Dendytubbies 1 que les gusto mucho Pues yo quería grabar con el Ale Quiero subs Bueno yo ya me voy a la verga Bueno a ver, ahora si les vamos a contar, estábamos en Dendytubbies 2 Un juego que nos, bueno no nos Recomendaron, sino nos dijeron que jugamos porque les gusto mucho El 1, y como no quería Solo con el Ale, porque el Ale es puto, pues me traje al yato Quiero subs En este mapa nos sigue Lala No, nos sigue Lalo Es la guitarra de Lolo Oye me buguea, eh tuy papilla mira Que pro Oye espérate, no es el basura No olviden que las tuy papillas se iluminan en el mapa Oye entró a Adriano, el que te mete el dedito en el ala Mira hay una ahí, hay una ahí, mira La veo, la veo, la veo No me vayan solos No me vayan solos puto madre Wey ten cuidado que Lala, se supone que esta Lala Si es fea wey Porque es como, es como Neslenderman Literalmente sabes Es la novia real Ay puto man Tu mamá dice tu mamá Ay puta madre ha sido el yato que esta atras de mi Que susto Wey zorrita Es pinche Peter Languila Es pinche Peter Languila A quien le esta siguiendo wey Pepe Peter Languila Pepe Peter Languila Pepe Peter Languila No 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 Verdad verdad que lei wey en un foro AAAAAH Ostras Que quiere Le va a la le 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 Wey 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 Recuerdo, recuerdo, recuerdo muy claramente Ahí esta Pablo, Pablo, te sigue Pablo No me dejen solo wey no sea un culo Me siga a mi Si wey Coge una, coge una, coge una Que pedo, que pedo, no me dejen solo Ok miren, 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 miren Recorde, recorde muy claramente wey Que lei que el mapa de Lala Lala lo que hace que Uy viene, viene, ya te ocurre Que Lala, Lala Wey wey, Lala lo que hace wey Es que se, se acerca, osea Se para encima de las tubipapillas wey Uy, Uy Verga me falté, me ha parecido respeto No No, no esta, no esta Ya te, ya te, sube la escala Sube, sube a la piedra Sube a la piedra No puedo subir wey, no puedo subir Viene, que viene, no, no me dejen No, no me dejen, no Te mato wey Normalmente Uy Uy no, me la robo Normalmente Vamos a jugar otra porque bueno Si 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 que da miedo Bueno chicos, a ver Estamos contra Pooh ahora El Pooh ahorcado Y estamos en un lugar mas angosto Este mapa, este mapa, este mapa Si que da miedo Es un punto wey Pero sabes que el da mas miedo Es el chiste Pero sabes que el da mas miedo Tu wey, eres blanco La papá del yo Pero bueno, a ver No nos dividamos No quiero dividirme Uy mira Yo tampoco wey Debería 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 haber puesto 5 wey No 10 Si wey Eres pendejo Cuidado wey Cuidado wey Cuidado wey Es que, a ver miren chicos Puse un mapa mas angosto Para que sea mas terrorifico Saben No como en el otro Que puedes escapar tranquilamente Que miedo Y ademas este mas rapido Si, si, de hecho puedes mas rapido Voy a subir aqui wey Uy, uy ¿Lo vieron? Ya tome pa alla Encontruna, 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 encontruna Mira, mira ¡Ay, ay! Puta ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, nada, nada ¡Aaah! No manches wey Tiene tijeras Caray Wey, es, es Juanito manos tijeras wey Ya tuve este atras tuyo Corre, corre, corre Me sigue a mi wey Corre, corre, corre Ya habla si lo hizo yo Es que eres feo wey Es que eres feo wey Tuvipapilla, tu amigo Oh, mira, se saltaron unos imbéciles Ya, ya la cogí No, ya la cogí Tengo miedo wey, estoy temblando Wey, wey, se escucha Uy, se escucha, se escucha cuando viene Porque suena como tijeras wey Suena como tiri, 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 tiri Tiri, tiri, tiri Este si estaba mas, ha sentido mas miedo wey A ver, vamos a una mas Y ya terminamos el video Ya ahí nos despedimos Ahora nos va a seguir este, eh, eh, Dipsy Pero sin cabeza ¿Y como? Por lo de, saben, por lo que, por lo que Tinky Winky El Tinky Winky le corto la cabeza ¿Recuerdan? Sí, sí, sí ¡Oh, una! ¿Cómo estamos por eso? Que no tienen cabeza Wey, ahora voy a ver que me doy cuenta No hay lugares por los que, por los que, por los que Por los que podamos ir O sea, no podemos ir por otros lados, ¿sabes? Entonces nos va a aparecer de frente sí o sí Tal vez Pillo otra ¿Cuántos vamos? Siete, faltan Faltan siete, mejor dicho, no que vamos siete Wey, 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 wey ¿Quién se la juega a salir por esa puerta sin que le pille, wey? A ver, dale, wey, tuve primero, pero es el macho aquí Hay pinches hembras Sí, wey, devuérame ahí ¡Eh, bachista! ¡Ah! ¡Qué susto, wey! El ale, el ale hizo, el ale hizo, ¡eh! Y pensaba que era la motosierra ¡Ah! ¡Ahí, ahí está! ¡Te juro, wey! Es que el ale, es que el ale hizo, ¡eh! Y me asusté ¿Dónde? Parecía como se hizo Ah, no es el ale, que es feo Sigue, Paco ¡Quítate, Yato, muévete! ¡Ay! ¡Me voy a la... ¡Ah! ¡La motosierra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me siguen, güey! ¡Corre, corre, corre! Jóvete, Yato, jodate, viole Con cuidado, ¿ah? Revisa, revisa, revisa ¿Quién es este? ¿Quién es este? Así vamos muriendo para la otra... ¡Ay! ¡Está, está, 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 está! Espérate, no viene, no viene No te sigue, no te sigue, no te sigue A ver, a ver, voy yo, voy yo Me la juego, me la juego ¡Dame, yo, yo, yo! Voy a ver a la esquina, güey Voy a ver, a ver, a ver, Yato se la juega, a ver Yo, 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 yo Tres Ah, Yato, güey, juegatela, juegatela ¡Ale, ale, 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 tu ve atrás mío, güey Tú ve atrás mío, porque puede ser que ve atrás mío ¡Ah, aquí está, güey! ¡Ah, aquí está! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Pablo, para acá! Hasta acá escucha la motosierra, güey ¡Ale, güey, no! ¡Ale, te sigue, ale, te sigue! ¿En serio? ¡Ay, que mato al Yato! ¡Por eso te sigue a ti! No, no me mató, yo me la escape, yo me la escape ¡No, güey, a la verga! ¡Se la hice, se la hice! ¡Se saliste del juego! ¡Se saliste del juego! ¡Wey, estoy solito! ¡Se la hice! ¡Se la hice! ¡Se la hice! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Mámonos, vámonos! Güey, güey, el Yato, al Yato, al Yato lo mató o se salió del juego, güey? ¡No, no, no! ¡Estoy en otro lado! ¡No, no! ¡Me la escape, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡Estás en el principio! ¡Te lo juro, güey! ¡Se está corriendo, vámonos! ¡Aquí estoy, aquí, estoy, aquí! ¡No estoy en el principio! ¡No sé dónde estoy, güey! ¡Aquí está el Yato, güey! ¡Mira! ¡Ya ves pinche, ya te volviste a entrar! ¡No, que estoy quieto! ¡Porque me da miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Papi Brock! ¿Qué es ese? ¿Dónde está, güey? El Papi Brock es mi... ¡Es mi papi, güey! ¡Es mi tío, es mi tío! ¡Creo que va a venir por la puerta! ¡Mira, mira! ¡Es amistazo! ¡Joven! ¡Estamos grabando, güey! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Nárgate! ¡Joder! ¿Cuántos? ¡Nos falta una, nos falta una! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a la vida! ¡Mircate por el equipo, Yato! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se la hicimos, güey! ¡Qué miedo! ¡Se la aplicamos bien aplicado! ¡Se la aplicamos bien aplicado! ¡Sí, güey! ¡Nos falta una! ¡No! ¡Para donde, para donde, para donde! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Estamos dando vueltas, güey! ¡Así no se puede jugar! ¡Si nos metemos a caerlo! ¡Nos falta una, güey! ¡Nos falta una, güey! ¡No, no, no! ¡Nos falta una, güey! ¡Subamos! ¡No! ¡Me encerré! ¡Suban! ¡Me buguee, Ale! ¡Suban! Me buguee wey, me había bugueado A ver ¿Sabes que aquí no los voy a atrapar? ¿Dónde? El bug ¿Dónde están? Aprovecha el bug, parecimos Willy Riggs ¿Dónde están? ¡Ay! ¿Por qué me saltan a mí solo screamers en la cara wey? Me cago en todo ya O feo Dicen que está bien wey Y un mismo es insulto wey Está cerca Está cerca, claro que está cerca Está cerca, está atrás de mí, ¿sabes? Pablo ¿Por qué a mí wey? Yo soy guapo ¿Por qué te mientes Pablo? Me gané un premio Nobel Habla feo No, del más guapo Me duele Me duele la cara Debe ser tan guapo ¿Qué oye? ¿He escuchado esas canciones wey? Eso es pendejo Pablo Bueno, como yo Espera, espera, no está detrás del... ¡Ay, ay, ay, ay! Está detrás de la... ¡Ay, me mató! ¿Les mató a los dos? Nosotros wey, es un pendejo ¿Les mató a los dos? Sí Y ahora viene a por mí wey ¿Qué esperas? Apúrense, apúrense Que va a venir a por mí Viene por mí wey No, aquí no se la aplico wey Aquí no se la aplico ¡Se la aplico, se la aplico, se la aplique! Me duele la cara ¿Qué pasa, qué pasa? De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo No puedo salir No puedo salir Me duele la cara De ser tan guapo De ser tan guapo Pero no como el yato El yato es feo Me duele la cara Y el yato es feo Hola ¿Alguien puede escribirle que estoy grabando Y que saluda a la cámara? Están grabando No, no digas eso No, no digas eso No, no digas eso Sí, feos Son muy feos que Ya consiguen la La Tu 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 ¿Cómo te digas? A ver, pendeja Si hubiésemos Si hubiésemos conseguido A tu y papi Ahí hubiésemos ganado ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Papi, ¿ye? Bien, güey Ganamos Dios mío Qué pro es el Ale Ganamos Pero bueno, chicos Estamos aquí al final del video Ya no estoy con el Ale Ni el yato Porque los pendejos Se pusieron a hablar como babos Y no me dejaron hacer El final Al final Bueno, el final La outro Bueno, chicos Espero que les guste este video Sigan like, comparten Suscriben Se los agradeceré mucho Síganme en mis redes sociales Twitter y Facebook Si quieren más de Dendytubbies 2 No olviden dejar su like Y si llegamos a 200 likes Subimos el siguiente capítulo De Dendytubbies 2 ¿Ok? Espero que les guste este video Que me desmere mucho En hacerlo Y en editarlo Para que pasen un momento divertido O un momento terrorífico No sé si les guste Lo terror o la diversión Pero bueno, ya depende de ustedes Espero que les haya gustado Y adiós Si acaban en la descripción No van a estar los canales Todos babosos Porque me hicieron enojar A tal punto que les colgué Y me vienen a hacer la presentación solo ¿Ok? Así que